Ella Y dio la vida entera por un segundo de libertad Busca pero nunca encuentra forma de escapar De aquella fortaleza y de aquella bruja Que todo el mundo llama a matar Era sin duda la princesa en aquel bar Y hoy es tan solo un recuerdo que olvidar Ella vive en el trece de la calle Magdalena Muere más de mil veces al día de pena Pero no llora por temor a naufragar Ella lo cambiaría todo por una receta O por poder tirar una botella al mar O por tener aquella lámpara y trotar Para cambiar los tres deseos por soñar Ella es la mujer pantera que cruzó en patera Las olas del mar y dio la vida entera Por un segundo de libertad Busca pero nunca encuentra forma de escapar De aquella fortaleza y de aquella bruja Que todo el mundo llama a matar Era sin duda la princesa en aquel bar Y hoy es tan solo un recuerdo que olvidar Ella es la mujer pantera que cruzó en patera Las olas del mar y dio la vida entera Por un segundo de libertad Busca pero nunca encuentra forma de escapar De aquella fortaleza y de aquella bruja Que todo el mundo llama a matar Era sin duda la princesa en aquel bar Y hoy es tan solo un recuerdo que olvidar Era sin duda la princesa en aquel bar Y hoy es tan solo un recuerdo que olvidar ¿Suscríbete al darle al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.